El Cicardo Express quiso hacer este fashion show para mostrarle a todas las personas, a todos los latinos especialmente, la moda que hay hoy en día en Los Ángeles. Me siento muy orgulloso de representar a esta compañía con tantos años, son ya 22 años que tengo relación con el Cicargo, me siento parte de la familia y aparte de esto le agradezco mucho a la señora Ruth, a la señora Liliana y por supuesto a mi paisano, el señor Elvis Lemos, de haberme acogido a esta familia y de verdad, mira, creciendo en parte, también nosotros hemos crecido mucho en Venezuela y gracias a El Cicargo Express. El Cicargo lo conozco yo de 1987, estamos en gran placer de estar con El Cicargo y seremos con El Cicargo para siempre, nos sentemos en familia como todo el mundo con El Cicargo. Los diseñadores estuvieron magníficos. Muchos de los vestidos se amarran de 6, 7 maneras diferentes, muchas de las camisas, las faldas son vestido, a los vestidos se hacen faldas diferentes o se le pueden poner piezas diferentes si haces un guardarropa, prácticamente la colección que acabo de sacar es el Black Label de Miguel Torres y esta colección es 15 piezas y dentro de 15 piezas puedes hacer más o menos como unos 48 outfits diferentes. Hoy presentamos mi colección aquí en el desfile de El Cicargo. La colección fue inspirada en el Mediterráneo, es para una mujer citadina, es summer, la hicimos colorida, flores, estampados, es para una mujer que no es tímida, una mujer sexy, que quiere que cuando llegue todo el mundo la vea, esa es mi mujer. Aquella mujer que siempre se vive pensando en las cirugías, ahora no es necesario la cirugía ya que mis pantalones en tan solo 10 segundos levanta todo aquello lo que a los hombres les encanta. All the designers were awesome, their clothes fit, and the bathing suits fit to your body shape. I recommend everybody to go and purchase them. They're very nice, very sexy, very Latin, exotic, bright, you know, it's a wonderful clothing line, everybody's. The collection was beautiful, there is about five different collections and one Natalia Garvira, hers was like more spring and then one was Miguel and his was like gorgeous, it was all black with the accessories and then there's one swimwear, it was for girls that don't get too wet and his was just, hers was just gorgeous. Me gustó muchísimo este desfile, no solo porque la ropa es absolutamente divina, por supuesto la pasarela, las modelos impecables, las mujeres estaban hermosas, sino porque los diseñadores en su mayoría son latinos y eso me hace sentir muy orgullosa del trabajo y el esfuerzo que estamos poniendo nosotros para sobresalir aquí en los Estados Unidos en todas las áreas. Quiero agradecerles a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en el Cicargo Express, queremos invitarlos que vuelvan nuevamente el próximo año. el tema que nos ayudaron hoy aquí en el Cicargo Express, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.